Hola amigos, soy Halo39 y en esta ocasión estoy haciendo un experimento en pro del software libre porque con esta fiebre que me ha entrado de apoyo al proyecto Maxos de Masinesoft que en principio lo estoy viendo bien pero estoy ahora mismo grabando porque me ha venido a la memoria nuestra Triskel es decir, nuestra distribución 100% GNU Linux que puede presumir de ser absolutamente software libre porque está dentro de la lista de la Free Software Foundation es una distribución gallega basada en Ubuntu con la que nos aseguramos no tener nada de software privativo de hecho no nos deja instalarlo y tenemos una especie de Ubuntu está basado en la 12.04 esta es Triskel 6.4 creo si no me equivoco tiene un entorno Genome pero viendo los paquetes a instalar que es donde ves el software que es realmente libre y el que no lo es aquí no hay nada que comprar evidentemente no hay ni siquiera ni siquiera plugins privativos aquí no te puedes instalar ni Flash Player pero tienes alternativas libres es una buena distribución de hecho estoy grabando desde ella y por las pruebas que he hecho creo que va a salir sin ningún problema tiene el entorno Genome clásico pero curiosamente se puede instalar el entorno Unity 2D se ve que no es privativo Unity 2D en cambio Unity sí el navegador aparentemente es Mozilla aunque no estoy muy seguro porque no sale el símbolo pero funcionalmente parece Mozilla pero se llama Browser se parece muchísimo a Mozilla de hecho viene para instalar complementos y todo pero yo no sé si los complementos son los de Mozilla o son otros voy a mirarlo por curiosidad porque sí aparentemente son los complementos de Mozilla pero se llama App Browser definitivamente no es Mozilla aunque tiene una apariencia muy parecida pero los complementos no tienen nada que ver son complementos exclusivos está basado en Mozilla pero es una versión que será una versión a ver si encuentro donde puedo ver qué versión tiene el caso la navegación privada y todo preferencias, complementos es igualito que desarrollador web aparentemente es que es igual que Mozilla pero no veo nada de Firefox por ningún lado es un navegador como es muy curioso es como si estuviera customizado voy a ver en preferencias ayuda acerca de App Browser vamos a ver por curiosidad App Browser no es Mozilla Firefox es App Browser for Triskel han customizado Mozilla Firefox para tener un un navegador libre porque Firefox también tendrá tendrá software privativo supongo los enlaces directos hacen referencia esto es una una creación exclusiva para esta distribución y ya os digo que no permite el más mínimo resquicio de software privativo y ya lo habéis visto ni en el navegador siquiera yo estoy añadiendo software que se añade con mucha facilidad y rápido he visto la mayoría de los programas importantes son libres como GIMP LibreOffice Inkscape que más he visto Digicamp tiene un centro de software bastante amplio o sea que se puede funcionar perfectamente con esta distribución sin hacer uso del software privativo por lo demás está basada en Ubuntu y se nota si nos vamos a configuración del sistema lo que he visto que es compatible hasta con las tarjetas con las tabletas Wacom o sea que podría hasta no se detectó ninguna tableta claro porque está virtualizada pero si si la añado funcionaría es que me lo estoy pensando me lo estoy pensando es un poco precipitada la opción pero mientras vemos cómo se desarrolla el programa Maxos X Maxos X digo Maxos Max OS está nuestra Triskel que vive de donaciones y aquí por los foros que he estado viendo no habléis de software privativo no habléis de instalar porque es que se ofenden quien usa Triskel sabe a lo que se atiene porque cuida muy mucho el la el orgullo de constar en la lista pero es curiosísimo en la lista de GNU linux que es de las poquitas encima es gallega GNU planet tiene un enlace directo tiene como navegador dukduk go que es muy bueno porque es libre y es te asegura la confidencialidad vamos hablando claramente veis tiene enlace a página GNU hablando claramente en esta distribución no te van a vigilar de ninguna manera para venderte nada pero lo de Mozilla Firefox sí que me ha hecho mucha gracia me llama mucho la atención porque a todos los efectos funciona es un Ubuntu 12.04 con la estabilidad de Ubuntu pero quitándole todo el software privativo claro aquí no puedes comprar ningún juego ni nada tienes que son juegos libres vamos a ver la la las distribuciones GNU que evidentemente presumen de ello porque es todo un orgullo a costa a costa evidentemente de falta es que me apetece apoyarlos estos están consolidados con esto no quiero decir nada con respecto a Maxx pero mi pregunta es Maxx vais a vais a formar parte de la lista de esta licencia GNU Linux tan exclusiva y que es tan difícil pertenecer porque no podéis tener ni un controlador privativo a ver si doy con la lista de distribuciones porque es muy corta te limita porque hay muchas aplicaciones por ejemplo de Launchpad a las que no tienes acceso ya lo he probado y te deja instalarlas pero no se pueden ejecutar así que claro estás limitado es un software más limitado pero te aseguras éticamente si estás en pro del software libre aquí está lista de distribuciones libres de GNU Linux que están formadas exclusivamente por software libre aquí nos aseguramos que estamos realmente apoyando son Black Dragora Dinebolic GenuSense Music GenuLinus Parábola GenuLinus esta Triskel y Ututo XS basada en Gento y para de contar y se acabó la lista las demás ninguno es estos son los programas que estoy instalando las demás ninguno es GNU Linux no tiene ninguno la licencia GNU Linux completa porque como mínimo instalan aunque sean los plugins son privativos o permiten instalar software privativo es que son condiciones muy extensas aquí lo explica lo explica todo muy bien en la página de GNU claro y ellos orgullosos de pertenecer aquí pues éticamente es para pensárselo lo que pasa que claro yo soy de los que compra software en Ubuntu y sería una pérdida en pro de una filosofía estoy leyendo ahora mismo un correo que me acaba de mandar un amigo pidiendo ayuda que dice que necesita un editor de vídeo pero como presento a personas necesito poner su nombre y necesito insertar muchos clips de texto en el vídeo espero que me digas cual utilizar para insertar muchos clips de texto pues con OpenShot te vale con OpenShot puedes poner muchos clips de texto y con con este con KDLive también puedes poner texto sin problema lo que no tienes son grandes efectos OpenShot si acaso si tiene algún efectillo pero OpenShot o KDLive le voy a contestar ahora voy a terminar la grabación y le voy a contestar al chaval que parece que le corre prisa bueno pues desde Triskel que os voy a enseñar un poquito aquí olvidaros de Google por ejemplo Google es anti software libre eso que lo sepáis aquí tenemos ni Mozilla Firefox tampoco me cuesta abrir es que como estoy haciendo instalaciones aquí tenemos web a browser Epiphany Evolution claro aquí tampoco tenemos para el correo Thunderbird tendríamos que utilizar Epiphany digo Epiphany Evolution pero Transmission por ejemplo si está la suite de LibreOffice hace honor a su nombre y está pero claro te vas a sonido y juegos falta muchísimo software aunque trae un paquete extenso de software libre hay más software libre del que pensamos en Ubuntu pero también hay mucho privativo pues nada hasta aquí este vídeo amigos un saludo y recordad si queréis ser Geneo Linux al 100% y encima en versión española gallega más concretamente Triskel con su nueva versión 6.0 que funciona las mil maravillas de hecho este vídeo lo estoy grabando desde Triskel un saludo y hasta el próximo vídeo